...opciones el tema. Esto tiene que ver con, primero con actitud, segundo con costumbres del sistema político y tercero con aplicación de la ley. Actitud. Actitud es que si uno desde la cabeza del Estado, desde la cúpula del Estado, estimula procedimientos de negociación política inconvenientes, así los fines sean loables, para alguien, está estimulando un procedimiento de corrupción a lo largo y a lo ancho de todo el Estado. En eso, el gobierno del presidente Uribe, el primer año fue absolutamente ejemplar. Absolutamente ejemplar. Aquí está Germán Vargas, que era compañero del Senado, y era ejemplar en cuanto que no daba cuotas, ni daba contratos, ni daba ningún tipo de dádivas. Después viene un tema distinto, que es la primera reelección, en lo cual sabemos lo que pasó, lo de Gides, etcétera. Pero lo que demostró Uribe en ese primer año es que sin auxilios parlamentarios, sin cuotas, sin milimetría, podía lograr aprobar leyes muy importantes y al Congreso le funcionaba. Gracias, candidato. A propósito de politiquería, ¿por qué no tomó usted la decisión de desmarcarse de políticos cuestionados como una congresista de Córdoba que tenía, usted ha dicho, no son los votos de su esposo, tenía los mismos, casi tuvo la misma votación de su esposo condenado por parapolítica? No, lo que hizo el Partido Liberal fue, esencialmente, construir unas listas sobre las cuales todas las personas incluidas en las listas son personas absolutamente defendibles por el Partido. Pero son los mismos votos. No, pero ¿cómo son los mismos votos? La congresista a la que me refiero obtuvo la misma votación que ha tenido anteriormente su esposo condenado por parapolítica. ¿Y eso qué muestra? Pues le pregunto, ¿por qué no tomó una distancia de eso tratándose de los mismos votos? Ella no tiene ninguna sanción penal en su contra. ¿Eso no le ha costado caro a usted en la actualidad? Yo he asumido esa decisión, pero eso, una persona sobre la cual no pesa ninguna acusación judicial ni disciplinaria, pues no tiene razón uno para poderla excluir. Nosotros excluimos a mucha gente en las listas del partido, pero el punto es cómo se logra a través de una actitud concreta desde el Ejecutivo de tener una relación distinta con el Congreso. Gracias, candidato. Vamos ahora al sexto momento de la noche. Llegó el momento de dar la palabra a los invitados. Entre ellos, entre estos invitados que hay en el estudio en este momento, hay integrantes de centros de estudios, de centros de pensamiento, de agremiaciones de profesionales y académicos, pues seis de ellos, elegidos por la organización del debate, podrán hacer preguntas. Yo voy a elegir a uno de los invitados. El invitado formula la pregunta que será de carácter general, es decir, no está dirigida a ningún candidato en particular. Esa pregunta no puede pasar de 30 segundos. es lo que estábamos diciendo aquí. Indica a quién le corresponde. La respuesta puede durar hasta un minuto y no hay contrapregunta. Este procedimiento se repite seis veces hasta que todos hayan contestado. Vamos a ver entonces a quién le damos la palabra de los seis invitados. El primero, Álvaro Forero Tascón, es investigador en temas de opinión pública, columnista, analista político y director de la Fundación Liderazgo y Democracia. Buenas noches. Buenas noches. La campaña permanente es un estilo de gobernar que no hay diferencia entre el gobierno y la campaña. Tiene efectos profundos sobre la democracia porque estimula que los gobiernos hagan lo que es popular, que no es siempre lo que le conviene a la sociedad. Si llega usted a la presidencia, ¿continuará gobernando en campaña permanente como sucede hoy en Colombia? Esa pregunta la responde el candidato, Gustavo Peña. Sí, voy a hacer campaña permanente, no porque me vaya a reelegir, sino por la equidad social en Colombia. Hay que hacer dos grandes reformas que lo implican. Una primera, cambiar la política social actual de mercancías en que han vuelto la salud, las pensiones, el agua, el trabajo. Vamos a construir una política social con derechos universales y gratuitos. Y un segundo elemento fundamental que me hace colocar en campaña durante cuatro años, hay que entregarle el poder de trabajar a la gente. si la gente no sabe algo, si no tiene en dónde, si no tiene con qué, no puede trabajar, hay que entregarle a millones de colombianos saberes, lugares, créditos. Si no, no detenemos de manera definitiva la violencia en Colombia. Y eso implica una campaña mía, de todo el gobierno, de toda la sociedad colombiana. Ni más ni menos, ese es el tamaño del reto. Turno ahora para Ana María Converse, es directora de la Alianza por la Infancia que conforma 22 entidades del Orden Nacional e Internacional como UNICEF. Ana María. Según estudios de la CEPAL entre el año 2006 y el 2007, el gasto público social per cápita fue de 822 dólares a nivel de América Latina. En Colombia fue de 433 dólares. Esto nos demuestra que el gasto social sigue siendo insuficiente y que no genera el impacto suficiente para poder garantizar los derechos de la niñez contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano, la constitución política y la ley de infancia y adolescencia. Si ustedes llegaran a la presidencia, ¿mantendrían o aumentarían el gasto público social? ¿Y en cuánto y cómo lo financiarían? ¿Con qué recursos? La pregunta es para la doctora Noemí Zanin. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese es un tema que de verdad me importa mucho y la llegada de una mujer a la presidencia de Colombia obviamente tiene que cambiar las prioridades. La prioridad de la seguridad la vamos a mantener porque sin seguridad no garantizamos nada. Pero el tema social tiene la misma importancia. Yo, por ejemplo, en esa materia crearé el Ministerio de la Mujer y de la Familia para garantizar que las familias, la nutrición de los niños, las madres adolescentes, los embarazos, el maltrato a la mujer, el maltrato a los niños, los subsidios de madres, cabezas de familia, los subsidios de vivienda, los de familias en acción, el trato a los mayores adultos. Es que esos valores son los que distinguen a una sociedad. Ese es el verdadero desarrollo. Aumentaré el gasto social que para mí no es gasto, es inversión social. ¿De dónde? Las prioridades. Uno tiene que establecer prioridades, tiene que administrar mejor, tiene que controlar mejor. Además, como el Instituto de Bienestar Familiar lo financian los empleadores, pues allí tenemos recursos muy importantes, pero pondremos más. Gracias, candidata. El turno ahora es para Hernando Gómez, Buendía, investigador, analista político y director de la revista RazónPublica.com. Don Hernando. Buenas noches, señoras candidatas, señores candidatos. El equipo de intelectuales y analistas que elaboran la revista Digital Razón Pública me solicita formular una pregunta muy clara y muy precisa. ¿Cuáles reformas políticas sociales o cuáles concesiones negociarían ustedes con la FARC a cambio de su desmovilización definitiva y vigilada por fuerzas internacionales? Muchas gracias. La pregunta nos devuelve a un terreno, a un territorio que creíamos superado, que es la tragedia de Colombia en los últimos 40 años, tratando de decir desde uno de los dos lados qué podríamos ofrecer. es decir, a veces incluso cuando ni siquiera del otro lado hay la menor voluntad de negociación como incluso siento en este caso. Entonces, perdónenme, hay muy buena voluntad detrás de eso pero hay mucha ingenuidad. Es la sociedad diciendo qué les ofrecemos para que no sigan secuestrando, qué les ofrecemos para que no sigan atacando municipios. Entonces, la respuesta es mientras hablen el lenguaje del secuestro, nada. Pero cuando digo nada es nada. Y no podemos seguir dejándonos manipular vía tortura a la persona que implica tortura a la familia y luego presión de la sociedad que rodea a la familia y la familia sobre el Estado para hacer reformas. Gracias, candidato. Voy ahora con Marcela Prieto, politóloga, directora del Instituto de Ciencia Política y editora de la revista Perspectiva. Les recuerdo que son máximo 30 segundos en la pregunta y máximo un minuto en la respuesta para cumplir con las normas. Doctora Marcela. Buenas noches a todos los candidatos. El escudo de Colombia tiene dos palabras, dos principios, libertad y orden. ¿Cuál para ustedes es prioritario por encima de cuál está uno sobre el otro y por qué? Pregunta para el candidato Juan Manuel Santos. La libertad y el orden no tienen por qué sobreponerse el uno frente al otro. Para que exista libertad tiene que haber orden y en ese sentido pues la seguridad como lo hemos dicho tantas veces tiene que ser la base de todo el funcionamiento del Estado. Yo vengo de una familia que ha defendido las libertades por cinco generaciones. Eso es un principio sagrado pero para poderla defender necesitamos un Estado que imponga el orden, imponga la autoridad para poder defender ese derecho fundamental que se llama la libertad. cuotas ni daba contratos ni daba ningún tipo de dadios. Después viene un tema distinto que es la primera reelección en lo cual sabemos lo que pasó lo de Gidis etcétera. Pero lo que demostró Grive en ese primer año es que sin auxilios parlamentarios sin cuotas sin milimetría podía lograr aprobar leyes muy importantes y al Congreso le funcionaba. Gracias candidato. Opción es el tema. Esto tiene que ver con primero con actitud segundo con costumbres del sistema político y tercero con aplicación de la ley. Actitud actitud es que si uno desde la cabeza del Estado desde la cúpula del Estado estimula procedimientos de negociación polibles por el partido. Pero son los mismos votos. No, pero ¿cómo son los mismos votos? La congresista a la que me refiero obtuvo la misma votación que ha tenido anteriormente su esposo condenado por la política. ¿Y eso qué muestra? Le pregunto ¿por qué no tomó una distancia de eso tratándose de los mismos votos? Ella no tiene ninguna sanción penal en su contra. ¿Eso no le ha costado caro a usted en la actual campaña? Yo he asumido yo he asumido esa decisión pero... A propósito de politiquería ¿por qué no tomó usted la decisión de desmarcarse de políticos cuestionados como una congresista de Córdoba que tenía usted ha dicho no son los votos de su esposo tenía los mismos casi tuvo la misma votación de su esposo condenado por parapolítica? No, lo que hizo el Partido Liberal fue esencialmente construir unas listas sobre las cuales todas las personas incluidas en las listas son personas absolutamente defendidas inconvenientes así los fines sean loables para alguien está estimulando un procedimiento de corrupción a lo largo y a lo ancho de todo el Estado. En eso el gobierno del presidente Uribe el primer año fue absolutamente ejemplar absolutamente ejemplar aquí está Germán Vargas que era compañero del Senado y era ejemplar en cuanto que no daba cuidado